¡Ahí está la tía! ¡Ahí está la cumpleaños! ¡Sí! ¡Vamos a cantar rápido! ¡Sí! ¡Vamos a cantármelo! ¿Por qué ya es tarde? No hay foco ahí. No hay foco ahí. ¿Ya? ¡Ya! ¡Yeah! ¡Más de foco! Abajo hay foco nomás. ¿Cuál es música por mí? Sí, está cargando, está cargando, está cargando. Esto no llega el Wi-Fi acá. Tía, ya pasó ese entreno. Ya llevo ese entrenador. Traigo el eco. Hay una velita ropa. ¡Vaí va a estar en el ciclo! ¡No! ¡Puedes mi cuerpo! ¡No quiero saltar todo! ¡Puedes así! A ver, me da risa, lo pe. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila con tu tía! ¿Agua quieres, no? ¡Ya, ya, trompeta, trompeta! ¡Trompeta, Pasi! ¡Trompeta, baila, trompeta! ¡Deja de hacer eso y baila! ¡Baila con tu tía! ¡Baila, baila con tu tía! ¡Baila pues! Se va a sentar y no va para ti. ¡Agarra de la mano porque baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a poner acá el tía! ¡No! ¡No! ¡No!